Música Buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, a Canal Palma y a Eli Manzano de Diario Córdoba por siempre atender a nuestras llamadas y por ser los transmisores, además de la web del ayuntamiento, de todas las actividades que se organizan desde el ente local. Insisto, muchísimas gracias por haber venido y estamos encantados de que nos acompañéis, y seáis los primeros conocedores de todas las actividades que desde la Concejalía de Festejo y desde la Concejalía de Infancia y Juventud hemos tenido la grata labor y el magnífico trabajo en equipo para preparar todo lo que se va a organizar en Carnaval, que esperemos que les guste a todos los palmeños y a todas las personas que nos visiten. Se ha trabajado muchísimo desde las dos delegaciones de la mano, desde octubre que empezamos con reuniones con todas las asociaciones de Carnaval e incluso algún particular representativo de nuestro Carnaval para ver sus inquietudes. Insisto, se ha trabajado muchísimo para llegar a todos los colectivos, para llegar a todos los máximos lugares posibles dentro de nuestra ubicación tradicional del Carnaval y para todos los públicos. Vamos a empezar un poco por orden. Yo explicaré las principales novedades que vamos a traer a este Carnaval. Mi compañera Lorena explicará las actividades que tienen que ver con infancia. Bueno, pues empezamos diciendo, aquí tenéis una muestra de los carteles. Se ha pedido a todos los niños de los colegios de educación primaria. Fue una de las peticiones que teníamos por parte de las asociaciones de Carnaval, que era empezar a implicar a los niños en el Carnaval y además a ellos les gusta. Entonces, les hemos pedido su participación a ayudarnos a buscar un cartel para nuestro Carnaval. Se han hecho tres categorías por los distintos niveles de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y en cada categoría ha habido un reconocimiento y un accesible. Y dentro de esas tres categorías hemos escogido el cartel que consideramos que mejor puede representar nuestro Carnaval. Pues lo tenéis aquí. El colorido es fantástico, es muy claro, la imagen es potente y creemos que transmite muy bien nuestro mensaje. En este sentido, tengo que decir que ha habido algún cartel con una calidad extraordinaria, rozándolo profesional. Ha sido espectacular. El problema es que no cumplía las bases en relación a medida. Lo digo por si ese niño se siente todo lo contrario. Ha sido un cartel magnífico, pero no cumplía los requisitos. Entonces, no hubiera sido justo haberlo elegido. Pero yo lo animo a que se presente a las demás convocatorias que podamos hacer porque es un artista en potencia, no es un artista ya casi consagrado, vamos a decir, a su nivel. Bueno, pues empezando por aquí, tenemos aquí los carteles a los cuales se les entregará su reconocimiento en una actividad que ahora anunciaré y anunciaremos también lo que se va a hacer y ellos recibirán su reconocimiento a su trabajo. Decir que este Carnaval presenta muchas novedades, entre las cuales vamos a destacar tres. La primera es que en el pregón mayor que ahora describiremos, bueno, infantil y mayor, van los dos de forma consecutiva, va a haber después actuaciones. Ahora diremos qué actuaciones van a haber. Van a ser importantes, esto nunca se ha hecho aquí y creo que va a ser del gusto de todo el mundo en general y de los carnavaleros en particular. Otra de las grandes novedades es que el pasacalle infantil que tradicionalmente organizaban la guardería, bueno, el inicio fue ese y se hacía normalmente por la mañana, este año se va a celebrar en horario de tarde. Lo explicará ahora mi compañera Lorena el objetivo que participe todo el mundo y que todo el mundo en Palma pueda disfrutar de una cosa tan colorida y tan maravillosa y tan bien organizada y el trabajo que se pega en todos los centros de educación infantil. Otra novedad, esto no lo podemos confirmar, pero sí quiero anunciarlo, que es que se pretende que haya servicio de barras. El primer domingo de carnaval la abría en la Plaza Mayor y el domingo de piñata la abría tanto en Plaza de Abastos como en Plaza Mayor. En este sentido quiero decir que hemos hablado con los negocios de Plaza de Abastos y no tenían ningún problema porque hay algunos que no piensan abrir sus establecimientos. Entonces, no había ningún problema aquí. Lo que queremos es promocionar al empresario de Palma y no perjudicarlo. ¿Qué pasa con esto? Lo anuncio porque está previsto que se haga, pero el periodo de solicitud está abierto hasta hoy a la una, con lo cual no lo podemos saber. Se anunciará en breve por redes sociales y por nuestros medios habituales. Bueno, pues pasamos a enumerar las actividades. Empezamos con el domingo día 11, domingo de carnaval, que bueno, como es tradicional, habrá un pasacalles de carnaval. Ese pasacalles va a tener animación musical, va a tener una actividad mezcla infantil, circense, muy participativa y muy colorida. Van a desfilar muchísimas asociaciones, que además están encantados, pueden desfilar en ese pasacalles, pues toda la persona que vaya disfrazada, que desde aquí vuelvo a animar a que se disfrace todo el mundo. Como ya dije el otro día, tenemos dos domingos de carnaval, pues vamos a aprovechar los dos, vamos a perder un día de actividad y de realce de nuestro pueblo, vamos a intentar llevarlo a cabo. Y cerrará el desfile la carroza con nuestro pregonero mayor y estamos viendo la posibilidad de que también sean los pregonerios infantiles para darle su oportunidad, de que también están ahí, que Lorena lo explicará todo. El pasacalles discurrirá, pues saldrá desde el paseo Alfonso XIII, el final del paseo, y discurrirá por su recorrido tradicional. Portada, Plaza de España, que es la Plaza de Abasto, Castellejo, Castelar, Feria, Plaza Mayor de Andalucía. Y allí vendrán primero los pregones, el infantil, y luego vendrá el pregón mayor, que será, bueno, va a haber un alumbrado especial, que también se explicará ahora, cómo va a ir el encendido y eso, y a las siete será el pregón mayor. De todo, he sabido que este año nuestro pregonero es Raúl Godoy, insigne figura de nuestro carnaval, que además me consta, porque llevamos un montón de tiempo trabajando los dos juntos, que está preparando un pregón que va a ser espectacular, me consta que va a haber muchas sorpresas en su pregón, sorpresas muy agradables y muy requeridas durante muchos años en Palma, y estoy segura de que vamos a disfrutar muchísimo con él, él está muy ilusionado. Y aquí vienen las primeras de las grandes novedades de nuestro carnaval, y es que después de los pregones, a ver, las horas son aproximadas, esto sabemos todos más o menos cuando empieza, pero luego, ¿vale? Bueno, pues tenemos a las siete y media la actuación de La Comparsa de Córdoba, La Última Canción. Han actuado este año en el Gran Teatro Falla, dejando una muy buenísima impresión, y están en la final del concurso de carnaval de Córdoba. En esta agrupación, el guitarrista es nuestro paisano, nuestro palmeño, Nicolás Díaz Liñán, que además, en años anteriores, le dieron el premio a la púa de oro en este concurso, es decir, ¿qué vamos a decir de Nicolás? Y La Comparsa tiene un nivel musical y unas letras espectaculares. Tras La Comparsa, La Última Canción, actuará La Chirigota de Cádiz, hiper conocida y con una trayectoria del carnaval, tanto a nivel comparsa como Chirigota a nivel histórico y familiar, La Chirigota de Manolín Santander, que este año tienen el título de La Chirigota Clásica. Tenemos que decir que estamos muy ilusionados, tanto con el pregón como con las actuaciones, y esperamos que todo el mundo vaya a verlo, porque la verdad es que merece la pena, y vamos a llenar nuestra Plaza Mayor y que Palma del Río vuelva a estar en boca de todo el mundo para bien. Tengo que decir que ese domingo de carnaval el asesor de comunicación del ayuntamiento estará perfectamente visible por las calles mientras que transcurre el pasacalle, tanto por ahí como por la zona paseo, feria, para ir fotografiando a lo que consideremos, lo acompañaremos alguno de nosotros, o sea, vamos a estar perfectamente visibles, para hacer fotografías, para también distinguir a los mejores disfraces del carnaval. Si alguien nos ve o ve a José Javier, nuestro asesor, y quiere participar, pues oye, que se le acerque, que José le haga una foto, sí tengo que decir que el que participe en la fotografía se deje fotografiar o lo fotografiemos nosotros, pues acepta las condiciones nuestras a la hora de dar esos reconocimientos, a la hora de publicitar esas imágenes y todo eso. Pero vamos, que vamos a estar en ese recorrido y todo el que quiera participar solo tiene que acercarse a él o él se irá acercando a grupos junto con nosotros que consideremos que son merecedores de ese reconocimiento. Lunes 12 y martes 13 son días tradicionales de actividades infantiles, que las explicará ahora Lorena como responsable de la delegación de infancia, y me voy al sábado 17. El sábado 17 tenemos el ya tradicional encuentro de agrupaciones carnavalescas. En este sentido, tanto para esta actividad como para las que vamos a traer para el día del pregón, tengo que decir que ha sido tremendamente difícil, porque las ferias, cada pueblo tiene sus fechas o cada ciudad tiene sus fechas, pero el carnaval coincide en todos los sitios. Entonces, prácticamente imposible encontrar a alguien que quiera venir y con unas condiciones asequibles por nuestra parte. Ha sido realmente difícil y tengo que agradecer la colaboración y la participación de las asociaciones que se han prestado y han favorecido mucho, han facilitado mucho este trabajo. Bueno, pues el encuentro de agrupaciones será en el Teatro Coliseo, el sábado día 17, sábado antes de domingo de Piñata, a partir de las seis y media de la tarde. Ahí actuarán, tengo que decir que el orden de las actuaciones que voy a decir no es el que abra en el teatro. Estamos pendientes de confirmar horario, por lo que estoy diciendo. Tienen concursos en otras localidades y algunos de ellos ahora entenderéis por qué estoy diciendo esto. Las voy a enumerar y, vale, pues tenemos la chirigota o el grupo femenino, que es donde está nuestra paisana y más del río, que es bastante conocido, y la chirigota tiene el nombre de Pafuera Telaraña. Así que yo el nombre es muy sugerente y creo que nos van a sorprender. También colaboran con nosotros y además agradecidas, por supuesto, las dos agrupaciones que siempre participan en todo y además de forma, son ellos los que se ofrecen y eso no es fácil encontrarlo, pues el coro Volver a Nacer, que se presentan con una chirigota bajo el nombre de Las chicas de ayer. También vienen a actuar una chirigota que es tradicional también en este encuentro, que es la chirigota de San Juan del Nafarache, que se llama La Alegría de mi Casa. Han participado también este año por primera vez en el concurso del Gran Teatro Falla. Y esta chirigota, bueno, ahora os lo anuncio también, tenemos la actuación de otra chirigota, en la que actúa otro palmeño, es una chirigota que viene de Córdoba, muy vinculada a Almodóvar, y aquí actúa nuestro palmeño Carlos Díaz, conocido por todos y en el mundo de carnaval archiconocido. Bueno, pues esta chirigota viene con el nombre Salón de Belleza, el último colorete. Ahora mismo, bueno, han llegado a semifinales en el concurso del Gran Teatro de Córdoba, si digo bien. Y bueno, como colofón, insisto, y no quiere decir que vayan a actuar en último lugar, pero sí que viene a Palma del Río, a nuestro Teatro Coliseo, la chirigota que ha sido revelación y sensación este año en el concurso de carnaval del Gran Teatro Falla en Cádiz, que es la chirigota de Écija, Te como tu cara. Así que imaginaros cómo va a estar nuestro Teatro Coliseo. En relación a las agrupaciones en las que participan nuestros palmeños y en relación al pregonero, que ha sido también integrante de la chirigota de Écija, tengo que decir que es la primera vez que en Palma del Río van a actuar en un nivel como pregonero o en las agrupaciones los tres ciudadanos palmeños que están muy vinculados en carnaval y que actúan en agrupaciones con cierta relevancia y cierta importancia. Es la primera vez que tenemos a los tres en Palma del Río actuando en nuestro carnaval. Y además se han prestado y han colaborado y ellos con muchísimo interés por venir y no os podéis imaginar lo que han ayudado para que esto sea posible. Desde aquí les doy las gracias también a todos. Bueno, el sábado 17 en el Teatro Coliseo tendremos la entrega a los reconocimientos de los carteles, la entrega a los reconocimientos de los disfraces y tengo que decir que contamos con la colaboración de Arrempuja Teatro para la presentación del encuentro y la colaboración de la asociación Andanza, que creo que va a ser una actuación y puede ser sorprendente también. Ellos están también encantados y también se han ofrecido de forma voluntaria y nosotros no tenemos nada más que palabras de agradecimiento para todos. Nos vamos a nuestro domingo de piñata. Nuestro domingo de piñata, bueno, Palma es una explosión de color y de vida y de todo y con poco que se haga realmente, la verdad es que se responde y se llena y es una alegría. Aún así hemos introducido pequeñitos cambios que voy a explicar. Va a haber de forma simultánea animación en las dos plazas principales, Plaza de España, Plaza de Abastos y Plaza Mayor de Andalucía. En la Plaza de Abastos, pues habrá una charanga que estará de forma continua, Portada, Abastos, Castelar, esa zona, y se concentrará en Plaza de Abastos. Insisto, y cuando sepamos si hay servicio de barra, habrá un servicio de barra allí. Y luego en la Plaza Mayor de Andalucía, los dos a partir de cuatro y media aproximadamente, habrá la actuación de un DJ, que es DJ Chato, nuestro Carlos Chato. Pero tengo que decir que la música del DJ va a ir dirigida y encaminada a temas carnavalescos. Es decir, música de carnaval y lo que familiarmente conocemos como música de pachangueo. Música, la canción del verano, el hit de no sé cuánto, que es lo que consideramos que viene más a colación en una fiesta como esta. Es decir, que no nos asuste la palabra DJ, va a ser un DJ con música tradicional de carnaval. Bueno, espero de verdad que os guste e insisto, el que quiera un tipo de ambiente lo va a tener en la Plaza de Abastos, el que quiera otro tipo de ambiente lo va a tener a la misma hora en la Plaza Mayor, para que no se queden unos sitios vacíos y otros con aglomeraciones de personas. En la Plaza Mayor, sí, esta animación va a ser desde las cuatro y media aproximadamente hasta las siete, siete y media. En los dos sitios, insisto, a la vez. Y luego, bueno, la charanga que viene es la nueva banda del toro, que también es muy conocida en Palma del Río, anima muchísimo. Y luego, en la Plaza Mayor de Andalucía, cuando termine la actuación de DJ Chato, a partir de las siete y media aproximadamente, tendremos la actuación del grupo de versiones Trueno Azul, que es un grupo que estuvo aquí ya en nuestra feria de agosto, gustó muchísimo, pero es verdad que actuó un poco tarde por responsabilidad nuestra, no bajo responsabilidad nuestra que marcamos los horarios. Y entonces teníamos la espinita de que volvieran a venir, lo pudiéramos volver a disfrutar y ellos mostrarnos lo buenos que son, porque verdaderamente lo son. No quiero que se me olvide nada de aquí. Sí, vamos a tener servicios, o sea, aseos públicos, tanto en la Plaza Mayor, los dos domingos de Carnaval, y lunes y martes también. El domingo de Piñata habrá también aseos públicos en la zona de Calle Portada, como también se han puesto todos los años, ya digo, en la zona de Calle Portada, el domingo de Piñata también. Los de Calle Portada tienen su limpieza, no sé cómo decir, su autolimpieza, los de aquí de Plaza Mayor sí que van a tener su servicio de limpieza, como hemos tenido hasta ahora. Y yo hasta aquí... Se me olvida algo, Lorena. La chirigota. Ah, vale, vale, es cierto, es verdad. Que lo he dicho antes, luego lo digo y ahora se me iba a pasar. Vale. La chirigota que viene al Teatro Coliseo, La Alegría de mi Casa, también estará durante todo el domingo de Piñata actuando por las calles de Palma y animando a los palmeños y cantando por... Además, ellos vienen encantados y creo que va a ser otro punto de diversión importante. Yo por mi parte, insisto, animar a todo el mundo a que se disfrace, a que se divierta, a que aprovechemos el primer domingo de carnaval y salgamos a la calle y lo disfrutemos enormemente, a que participemos en las actividades, a que disfrutemos con nuestras chirigotas y nuestras agrupaciones y a que vivamos un carnaval colorido, divertido, siempre digo lo mismo, con civismo, con respeto. Hay que entender que el carnaval es irreverencia y, permítanme también la expresión, poca vergüenza, o sea, los que emiten tienen que saber respetar y el que recibe tiene que entender que es carnaval y que es fecha de eso. Estamos, antes de entrar en la época de cuaresma, pues vamos a despedir a don carnal con toda la fuerza y con todas las ganas y hagámoslo desde el respeto y con la máxima diversión y que es lo que pretendemos. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Dijo a mi compañera Lorena, que tiene un montón de cosas también de contar. Buenos días. Por mi parte, voy a contar un poco todo el tema infantil del carnaval. Empezaríamos por el domingo 11, cuando termine el pasacalle en la Plaza Mayor de Andalucía, a las seis y media aproximadamente, empezará el pregón infantil, el cual será pregonado por los niños del Consejo de Infancia, que me consta que llevan ya un tiempo trabajando en él y por lo que he podido ver, os invito a que vengan a verlo. A continuación, aproximadamente 7, menos 10, 7, ellos mismos serán los encargados de encender el alumbrado de carnaval de este año. También me consta que se ha trabajado porque Palma tenga una iluminación a la altura que se merece, así que seguramente es que os va a encantar el alumbrado de este año. Pasando un poco al lunes 12, contaremos en la Plaza Mayor de Andalucía sobre las cinco de la tarde con la actuación de la compañía Arrempuja Teatro con la obra de teatro El Concorse. Os invito a que vengáis a la plaza, que veáis la obra de teatro, que seguro que los niños van a estar encantados con esta obra, porque sé de buena mano que son unos pedazos de artistas. Y luego se pueden quedar los niños por la plaza, que como novedad, este año la churrería se pondrá aquí en la plaza y no estará en el paseo. El martes 13, como ya ha comentado Berta, constamos con la novedad de que el pasacalle se hará por la tarde, ya que hay madres, padres que al ser por la mañana se tienen que pedir el día, que no pueden ir a ver a sus niños, niñas, disfrutar en el pasacalle. Entonces, a las cuatro y media, el pasacalle también, como novedad, saldrá del espacio joven haciendo un recorrido totalmente nuevo. Saldrá del espacio joven pasando a Avenida Puerto Rico, saliendo a la Avenida Andalucía, bajando calle Ancha, pasando calle Castelar, calle Feria, y terminando en la Plaza Mayor de Andalucía. Comentaros que durante todo el recorrido contaremos con animación infantil, también contaremos con carros musicales y os invito a que salgáis a las calles a ver a estos niños desfilando por nuestras calles. ¿Qué más decir? Os invito a todos a que disfrutéis de un carnaval. Por mi parte, invitar a los jóvenes que salgan a las calles, que disfruten, que no se pierda el carnaval de Palma. Sobre todo el domingo de Piñata, salir a la calle, disfrutar con vuestros amigos, sé de buena mano que va a haber muy buen ambiente. Y nada, bueno, decir también por último que contaremos también con atracciones infantiles en lo que es en el paseo, en la zona de la feria. Y bueno, ya solo me queda decir que a disfrutar todos del carnaval. Gracias.